Y este martes comienza la marcha blanca del sistema de aseguramiento de la calidad de la educación. La primera etapa contempla entregar a cada director y sostenedor su categoría de desempeño. Para ahondar en este tema, para conocerlo, nos encontramos con el secretario ejecutivo de la Agencia de la Calidad de la Educación, Carlos Enríquez. Carlos, bienvenido. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, queríamos comprender y saber un poco de qué se trata este nuevo sistema de clasificación de los colegios, que también es en base a desempeño, pero que se va a regir por criterios y categorías distintas. ¿De qué se trata? Se trata de una información más integral, más amplia. No se trata de una clasificación en este caso, sino que entregar una categoría de desempeño. ¿Qué quiere decir esto? Que cada colegio pueda tener una información que no es solo CINSE, sino que es el resultado de habilidades que tienen los niños, me digo otra vez de pruebas estandarizadas, de otros indicadores de calidad, para poder tener una fotografía, para construir su diagnóstico, y de ahí proyectar sus planes de mejora. Por tanto, estamos entregando una información privada para los profesores, para el director, para el sostenedor, con el fin de conocer la situación específica del establecimiento educacional y pueda proyectar su plan de mejora en los próximos años. Por tanto, es una oportunidad de colocar la información que hoy día tenemos de manera mucho más amplia, no solo lo cognitivo, sino que tratar de avanzar en la integralidad que queremos estudiantes, que sepan leer, escribir, pero también que sepan lectura, que sepan música, arte, deporte, que desarrollen todas sus habilidades. ¿Cuánto va a influir, Carlos, el CINSE? ¿Y cuáles van a ser los otros criterios para ordenar y fijar estas nuevas categorías de las que ya vamos a conversar? Como bien tú dices, la categoría del desempeño es un indicador que el 67% tiene que ver con puntaje CINSE, pero no con el puntaje propiamente tal, sino con información hacia las comunidades educativas de habilidades. ¿Qué quiere decir esto? Que puedan movilizar habilidades de insuficiente a intermedio y avanzado. Desde esa perspectiva, mover aprendizajes. Más que un puntaje en sí mismo, trabajar para mover habilidades de los estudiantes. Ya, pero en el CINSE un colegio obtuvo un determinado puntaje. ¿Cómo entra ese puntaje dentro de esta categoría? Dentro de esta categoría reporta como 67% de este indicador, pero se entrega información sobre los estados de aprendizaje de los niños para que puedan trabajarlo en cada uno de los establecimientos. Y el 33% con otros indicadores de calidad, que amplían la mirada de calidad en este trabajo. Por ejemplo, autoestima, clima al interior de la sala de clase, trabajo colaborativo, también la posibilidad de poder medir vida saludable. Por tanto, hay un esfuerzo en términos de tener otros indicadores para que la escuela pueda mirar en su conjunto cómo está realizando la labor educativa y pueda proyectar su trabajo. ¿Cómo se mide y quién lo mide este otro 33%? Nosotros lo medimos también a través de distintos cuestionarios que se han realizado a padres, a estudiantes, a profesores y al director con el fin de poder recabar toda la información y con esa información poder entregar y reportar este estado de desempeño, esta categoría de desempeño, para que hoy día, de manera privada, por una clave, cada director con su equipo de profesores pueda planificar el año 2015 de manera mucho más integral para que construyamos calidad en todos los establecimientos en 2015. Yo como mamá puedo acceder y le puedo preguntar al director o a la dirección del colegio en qué categoría quedó el colegio de mi hijo o no. Tú le podrías preguntar al director perfectamente y el director ojalá pudiese trabajar esto con los profesores que son los principales, con su equipo directivo e idealmente con el consejo escolar que es el organismo más colegiado de todos los estamentos. Pudiese también trabajarlo con los padres apoderados pero estamos en marcha blanca. ¿Qué quiere decir esto? Que el estar en marcha blanca se entrega de manera privada a los establecimientos para que lo trabajen con sus profesores. ¿Por qué? Porque queremos aprender de este proceso el entregar una categoría de desempeño también tiene efectos no deseados en términos de este tipo de evaluaciones. Queremos que eso se pueda aminorar queremos probar la metodología de manera de poder ajustar en caso de que efectivamente pudiese tener algún espacio de mejora que también se puede ver en este tipo de trabajo hacia los establecimientos y cuando después de un año de aprendizaje con el sistema educativo, con los establecimientos entrar en operación y en despliegue total donde la información va a ser pública hacia los padres, apoderados de todo el país pero principalmente cambiando en el paradigma tenemos que trabajar con evaluación para poder movilizar habilidades aprendizajes para la vida de los estudiantes no para mejorar un puntaje de una prueba SINSE o de otro sino que cómo instalamos una cultura de evaluación que pueda hacer que toda la comunidad educativa pueda avanzar en tener niños con educación más integral en la sala de clases. ¿Cuáles son estas categorías, Carlos? Las categorías son desempeño alto desempeño intermedio medio bajo e insuficiente y el desafío del 2015 con el organismo rector que es el Ministerio de Educación poder desplegar los apoyos respectivos nosotros estamos convencidos que toda escuela independiente que tenga un alto desempeño o un bajo desempeño puede mejorar eso es lo que hay detrás de un sistema de aseguramiento creer en trabajar las capacidades de todos los profesores los directivos la comunidad educativa para poder movilizar aprendizaje y desde esa mirada poder avanzar cuando queda una categoría insuficiente cuando queda una categoría insuficiente hoy día va a poder tener acceso a dos elementos principales que el Ministerio pueda apoyar preferentemente la labor para poder desplegar todo su accionar en el caso nuestro como agencia de calidad poder visitarlo para poder conocer los procesos y poder darle una retroalimentación también para cómo mejorar y poder desplegar todos los recursos que ellos tienen disponibles a través de los distintos mecanismos para poder construir su ruta de mejora por tanto el sistema educativo también cambia el paradigma ya no es llegarle a todas las escuelas un apoyo estandarizado sino que ver a cada establecimiento en su diagnóstico con su necesidad y poder apoyarlo respecto a esas debilidades a esas fortalezas que tiene para poder potenciar por tanto aquí no no solo tiene que ver con desplegar las mayores potencialidades del establecimiento de la escuela sino como también el sistema educativo en este caso el Ministerio como organismo rector la superintendencia y la agencia nos colocamos al servicio de los principales que son los profesores y los directores para poder construir calidad en la sala de clase en un desafío que no es de corto plazo sino que es de largo plazo pero que requiere que todos asumamos nuestra responsabilidad en el desafío desde el mismo momento de hoy y en estas distintas categorías Carlos un colegio de desempeño alto, medio, insuficiente y ya definitivamente malo también hay puntajes dentro porque ¿qué determina que un colegio tenga una categoría de alto rendimiento? lo determina que tenga habilidad en este caso niveles de aprendizaje mayores en las pruebas estandarizadas como el CIMSE que tenga un buen clima de aula que trabaje la autoestima que tenga una buena percepción de lo que está trabajando por parte de los profesores por parte de los estudiantes por parte de los apoderados por tanto hay una suma de variables que hace que la escuela esté en buenos niveles de desempeño lo cual no significa que no tenga espacio de mejora aquí un sistema de aseguramiento tiene que ver con que incluso las buenas escuelas de nuestro país sean municipales que tenemos muy buena escuela particular subvencionada y particulares pagadas puedan movilizar proyectos de mejora para que todos los estudiantes puedan tener mayor aprendizaje para la vida sea el mundo laboral y sea también el proyecto de vida personal y desde esa perspectiva necesitamos que los estudiantes que tienen habilidades más resacadas poder desarrollarla en plenitud y que los proyectos educativos no solo se centren en tener buenos niveles en lectura y en matemáticas que son centrales sino que también como desarrollan otro tipo de habilidad de manera mucho más integral en el proyecto educativo de cada establecimiento ahora entiendo que en esta marcha blanca tú lo decías van a tener solamente los directores de los establecimientos esta información pero a partir del año 2016 ya va a ser público y lo van a poder publicar esto se va a convertir en una nueva categorización tipo CIMSE en que los colegios van a poder publicar y van a poder hacer esta competencia a través de los medios de comunicación o a través de los mismos propagandas que realiza cada uno de los colegios de decir este colegio tiene una categoría alta de acuerdo a los estándares de calidad del ministerio vamos a terminar en lo mismo por eso el tema de la evolución de los rankings de la información a los padres que no está en juego hay que entregar información a los padres hay que cambiar el paradigma no solo a través de una buena indicación que restringe a los rankings sino más bien cómo cambiamos la cultura educativa escolar tenemos el apoyo incluso en los medios de comunicación para que todos los establecimientos puedan mejorar desde esa perspectiva la complicación no son los instrumentos son cómo se utilizan estos instrumentos por tanto aquí estamos haciendo un esfuerzo por entregar información mucho más enriquecida a cada uno de los establecimientos para poder detonar mejoras pero también cada ciudadano adulto significativo medio de comunicación periodista nos tiene que ayudar a construir una cultura que todos los establecimientos puedan mejorar y utilicemos de buena manera los instrumentos esta categoría de desempeño está en marcha blanca como te decía en 2015 en 2016 esperamos que sea en plenitud con toda la información pero tiene que ver también con la responsabilidad de cómo utilizamos todos los instrumentos principalmente para construir rutas de aprendizaje que todos puedan mejorar y sacarlo mejor para que podamos mover los aprendizajes de nuestros estudiantes claro pero en un sistema competitivo nada impide que no se publique en este sistema de categorías el colegio por eso es tan relevante la reforma planteada por la presidenta por nuestra presidenta en términos de poder cambiar la arquitectura del sistema educativo que tiene que ver con el fin del copago la selección pero por ejemplo los colegios privados siempre van a ser privados y tal vez van a querer competir entre ellos y decir este colegio privado tiene un estándar alto una categoría alta el otro desmedio y no se va a poder regular en ese segmento por eso también esta categoría de desempeño y es muy buena tu acotación también tiene un elemento que antes no hacíamos antes se medía solo por cince el desempeño de los colegios ahora es como te decía 67% por niveles de aprendizaje 33% por otros indicadores pero tenemos un ajuste por contexto socioeconómico ¿qué quiere decir esto? que hay colegios en todos los niveles de vulnerabilidad o contexto socioeconómico que lo hacen mejor que otros por tanto queremos escuelas más efectivas escuelas que efectivamente no porque seleccionan tienen mejores resultados sino más bien cómo son capaces de sacar a todos los niños mejor aprendizaje por tanto esta metodología también que tiene que ver como te decía con el reportar información más integral al servicio de la mejora de los establecimientos también está controlada por nivel socioeconómico ¿qué quiere decir esto? que también reconoce que muchos establecimientos que tienen mayor vulnerabilidad les cuesta más poder avanzar por tanto hace un reconocimiento para poder tener metas altas y desafiantes pero también alcanzables para en términos de que todo equipo al interior de cada comunidad pueda proyectar por tanto este sistema aseguramiento de la calidad en términos de marcha blanca queremos que sea un espacio de aprendizaje para poder probar esta metodología que tengan los mayores beneficios hacia el sistema educativo los efectos indeseados los podamos aminorar o mejorar pero principalmente de con los directores con los sostenedores y con todos nuestros profesores podamos hacer el mejor esfuerzo para que esto sea una oportunidad para poder apoyar la labor en la sala de clase y poder tener espacios efectivos y mayores de integralidad en lo que tiene que ver con la calidad educativa ¿qué pasa finalmente con el CIMSE? hay una pelea legislativa y ya casi en el tribunal constitucional de acuerdo a lo que hemos visto con los parlamentarios respecto a la publicación o no publicación de los resultados del CIMSE ¿hacia dónde va? nuestra subsecretaria de educación ha sido clara en lo que eso respecta tenemos el convencimiento de que hay que entregar información a los padres respecto a su establecimiento y respecto a otro establecimiento para la toma de decisiones desde esa perspectiva eso no está en juego por tanto eso va a seguir existiendo y el ministerio y la agencia está trabajando en esa labor de entregar los resultados si yo como papá quiero ver todos los colegios de la comuna ¿puedo ir y preguntar el resultado de cada uno? exactamente va a poder tener acceso como lo has tenido años anteriores el espíritu ¿y qué es lo que cambia entonces a partir de ahora? el espíritu planteado por el senador Morte es poder yo diría dos elementos que al menos creo que nosotros compartimos primero que no generemos ranking para poder estigmatizar sino que más bien ranking para construir mejoras en todos los establecimientos y esto tiene que ver con que en los últimos 25 años hemos reportado el CIMSE como resultado de todos los colegios pero hemos hecho ranking de esa manera se han entregado los establecimientos y eso obviamente incluso reduce el ámbito de acción para poder mejorar por tanto tiene que ver con tener una perspectiva nueva de la entrega de resultados para poder trabajarlo de mejor manera lo hemos hecho este año 2014 pero esta indicación al menos coloca en cómo tenemos este desafío hacia adelante y segundo que CIMSE no es sinónimo de calidad no es igual a calidad mide aspectos muy relevantes que son importantes para que el niño pueda cumplir su proyecto personal que tiene que ser con habilidades para ser feliz para poder cumplir su proyecto laboral también en la vida pero que no es lo único sino que hay elementos mucho más relevantes que muchas veces la evaluación no somos capaces de capturar pero si podemos intencionar en esta mirada más amplia de calidad para que todas las escuelas puedan trabajar un concepto integral y de calidad para poder movilizar mayor aprendizaje en cada uno de nuestros niñas niños y jóvenes muy bien Carlos Enríquez muchísimas gracias por haber estado con nosotros conversando entonces de este nuevo sistema de clasificación que parte en marcha blanca ya partió hoy una información que van a tener solamente hasta ahora los directores y que luego ya va a ser masivo van a poder conocer a través de la opinión pública los papás también de cada uno de los colegios es muy importante que cada director sostenedor trabaje esto con sus profesores y consejo escolar y tiene que ingresar a www.agenciadeeducacion.cl para poder ver toda esta información y para que efectivamente esta evaluación que es más amplia más integral sea una oportunidad de mejora que es lo que todos esperamos muy bien Carlos Enríquez entonces secretario ejecutivo de la agencia de calidad del ministerio de educación muchísimas gracias muchas gracias a ti por la invitación gracias